De que me levanto, lo guardo pal banco Yo no me tranco, mi cuello oro blanco, manín no soy manco De que me levanto, lo guardo pal banco Yo no me tranco, mi cuello oro blanco, manín no soy manco De que me levanto, lo guardo pal banco A estos bares le pica cuando me desplazo en el mercedes blanco La fama me llama, es como tu esta en mi cama La fama no quiere contigo manín porque a mi es que me ama Cuando salgo pa la carretera, me percato de que tengo full la cartera Por si aparece una ramera que quiera fugarse conmigo la noche entera De que me levanto, lo guardo pal banco Yo no me tranco, mi cuello oro blanco, manín no soy manco De que me levanto, lo guardo pal banco Yo no me tranco, mi cuello oro blanco, manín no soy manco Ey! RCO la leyenda, el producto mas caro homie Esto es una prueba de sonido, con los productores del futuro Dímelo Mozart, Mozart Music Ando con Sinfónico, ando con Jazzy Beethoven que es ok Esto es otra cosa daddy, otro estilo de música Blanquita fresh, la que controla Esto es otro ambiente, otro aroma, otro flow, otro way Le llega, adelantado al tiempo, imparable Esa es la vuelta De que me levanto, lo guardo pal banco Yo no me tranco, mi cuello oro blanco, manín no soy manco De que me levanto, lo guardo pal banco Yo no me tranco, mi cuello oro blanco, manín no soy manco Adiós ¡Suscríbete!